La implementación del sistema de semaforización inteligente de la ciudad consiste en una modernización en los 18.167 semáforos existentes en la capital del país. El contrato por un valor de 173 mil millones de pesos sería destinado para el avance de la tecnología, el cual data del año 1978, es decir, 41 años de atraso tecnológico. Se busca reemplazar los computadores internos de los semáforos para que en un tiempo real un centro de gestión de tránsito dé prioridad a los corredores viales más congestionados con 1.900 detectores de vehículos, a su vez un cambio de luces halógenas por luz LED. Proyecta una borra a los ciudadanos en tiempo de movilidad de hasta un 30%. La nueva tecnología haría un conteo de tiempo real de los vehículos que transitan por la ciudad. Reducción de los costos por fallas. Cada semáforo que se daña en la ciudad afecta cerca de 5.000 vehículos por hora y el costo de la red supera los 40.000 millones de pesos anuales. En lo corrido de este año en la capital se han presentado 14.000 fallas en los semáforos, es decir, un promedio de 77 diarias. La administración distrital trabajó durante dos años en la estructuración del proyecto antes de adjudicar la licitación que la ganó el consorcio Movilidad Futura 2050, del cual hace parte la firma Siemens S.A. y SUTEC, sucursal Colombia S.A.